Y como se supone, te quiero a ti aunque yo tenga más opciones Como lo hago pa' que lo nuestro funcione Pa' mi los besos tuyos son de mil sabores De mil sabores Creo que estas ganas que tú tienes las tengo yo también y veo Sin mirarte puedo ver que tenemos el mismo deseo Y si me escribes Nos vemos luego El que te gusta ¿A dónde te llevo? Que tú estés hueva Pero con ese fe A mí me dicen romano Besarme Si me miras los labios ya porque quieres besarme Y el beso de tenerte y no poder yo controlarme Que llamo y te digo na' 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 Que llamo y te digo na' na' Que llamo y te digo na' na' Le pregunto a mi almohada por qué no estás cerca de mí Amor Son tus besos lo que quiero Pa' mí tú eres lo primero ¿Por qué no confío en mí? Somos culpables de que la gente hable y eso lo hace más interesante No haga caso a nadie Somos culpables de que la gente hable y eso lo hace más interesante No haga caso a nadie Tú eres pa' mí Nadie lo sabe Na' qué decir Hablamos con señores El que te gusta El que te gusta A dónde te llevo Que tú te vas Quiero con el jefe A la vida La aventura A mí me dicen romano Si me escribí No ves me llevo El que te gusta A donde te llevo Porque tú estás guapa Pero con ese fe A mí me ha dicho un tronco